Música Daniel, hablábamos hace instantes del éxito de Dios a la una con los de siempre y también otros temas de los altamiranos también ¿Por qué no me habla un poco de la OMA? ¿Cómo nace ese tema tan exitoso de su autoría también? Sí, son historias de gente, de vida, de gente que no las busqué a propósito surgieron de lo de la OMA, es que yo iba a visitar a un médico amigo que vivía en el Chaco, en San Bernardo precisamente y bueno, la OMA era paciente de él y entonces un día que yo había ido a visitarlo me dice, ¿me querés acompañar? le dice, a ver, le dicen, a la OMA que tengo que ir a verla y al mismo tiempo le voy a comprar un chivito para que comamos al mediodía le digo, OMA, ¿y qué quiere decir OMA? y dice, ¿quiere decir abuela en alemán? no, ya me picó, entonces vamos y cuando llegué allá, nos metimos en el monte por las picadas como explico en la canción y entonces me encontré con una viejita de 70 años más o menos que vivía solita ahí en el monte el monte chaqueño es peligroso porque por las víboras, por los felinos que hay o sea, hay una especie de jaguar, jaguar así que, o leopardo y eso ahí en el monte y hay, bueno, monos de todo y es muy peligroso principalmente por las víboras y esta viejita ahí vivía sola entonces yo charle poquito porque ella hablaba poco en español, ¿no? se manejaba y no tiene miedo usted, OMA, de vivir acá en el monte solita no, dice mi hijo lo único que hay que temerle es a los hombres los animales, dice atacan o se defienden más que nada, dice pero nunca, dice o si tienen hambre, bueno van a hacer la historia que hace todo animal, ¿no? matar para comer, dice pero los hombres hacen para joder este, y bueno y me quedó todo eso en la mente y después a la noche yo empecé a escribir esta canción que realmente, o sea, yo a veces me siento asombrado porque digo cuál es la magia que ha tenido que la cantan los chicos les gusta a los chicos a la gente grande a la gente de de extracción europea les emociona y digo yo si es una de las canciones más simples que he escrito que he escrito yo, ¿no? y que después este Pedro Fabini del trío San Javier le puso una una melodía justa entonces le hizo una canción hermosa ¿y la podemos escuchar ahora, Daniel? sí cómo, ¿no? la Oma es una mujer de setenta y pico de años vive en el monte chaqueño cerquita de San Bernardo tiene los ojos azules como el agua de los mares porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre hay que entrar por las picadas para llegar a su rancho de barro y apuntalao con quebracho colorado lleno de árboles el patio y herramientas de trabajo una volanta un arao y el paisaje de su chaco la Oma es feliz con poco digamos que mejor con nada la Oma era rubia y se ve que era una linda alemana la Oma es feliz con poco digamos que mejor con nada la Oma era rubia y se ve que era una linda alemana Daniel y dentro de los últimos temas que de su mayor gusto cuáles están o mayor éxito digamos bueno el último que ha salido fue un disco que se llama Dulce Dolor es el que fue más vendido que lo saqué en el año en el 2000 más o menos ya hace 10 años atrás no soy de grabar mucho pero este me gusta grabar y que el material sea bueno y ahora salió unos dos años atrás un disco que se llama Épocas de Antes y Después donde la canción dice unas cosas así están recordando cosas familiares y de aquellos tiempos cuando uno era joven los noviajos entonces la canción Épocas de Antes y Después dice así ella asombreó sus ojos con un tenue violeta y el rimel puso el toque final a su expresión su piel suave y fragante me atrajo hasta perderme y me envolvió en su alegre manera de reír yo me empilchaba entonces con mi camisa blanca y el traje azul marino planchado por mamá mi acicalaba estampa rociaba con lavanda y el pelo limpio y lacio con azul risibril mi suegra nos decía ay hija lo que te espera vos no tenés idea el tiempo te hará ver estos viven colgados de nubes en la luna son raros inquilinos del hambre y el saber en tanto vos sentías la fiebre del verano bebiéndote el rocío de un amor juvenil y fuimos descubriendo el alma y la ternura y fuimos descubriendo el amor y la fe bueno es parte de la canción que habla de mi época en que conocí a mi señora de la ropa que usábamos en ese tiempo que a muchos de nosotros o a mucha gente del público le va a traer el recuerdo como a mi amigo Daniel Espera también y a su señora que los saludo aprovecho tu programa para saludar a toda la audiencia que tenés y entre eso a mis amigos que viven por allá por Pinamar por Mar del Plata mi amigo Juan Carlos Peinado mi compadre Daniel tenemos mucho para conversar seguramente este por por toda su trayectoria este por su vida artística y lo que escribe realmente le agradezco y ha sido personalmente para mi un placer de poder conversar con usted y que haya tenido la gentileza de darnos esta nota y bueno para mi también Julio y me despido hasta pronto a ver si nos encontramos por allá y yo puedo llevar y cantar las canciones que he escrito en estos años de mi ausencia por allá de Mar del Plata y cantar las canciones también las viejas canciones nunca dejo de cantarlas para mi cada canción es como como un hijo más y siempre las llevo conmigo y pienso que a la gente a ustedes los que me escuchan y que me han apoyado siempre los hace sentir bien y los hace recordar cosas lindas hasta siempre muchas gracias y Gracias por ver el video.